Comentanos un poco qué vino a la cabeza con ese gol espectacular. Bueno, buenas noches a todos. Contento porque obviamente conseguimos la victoria. Como vos decís, conseguimos estar en la cima del grupo. Contento también por mi primer gol como boliviano. Este fue el primero. Escuché ahí en el piso que decían que la cobra sí la hice. Sé que no la habrán tomado, pero sí la hice. Muy feliz, muy feliz. Contento por haber jugado y por haber convertido y ayudado. ¿Qué hay en la mente del jugador de Bolívar, Pato, en esta recta de campeonato? Tanto en Copa como en Liga. ¿Qué dice la gente del equipo celeste? Bueno, hoy en día la lectura es bastante nítida para nosotros. Teniendo en cuenta que la Liga no depende de nosotros. Entonces lo único que nos queda por delante es sacar buenos resultados como lo venimos haciendo para seguir peleando. Teniendo en cuenta que podemos cerrar un año haciendo las cosas bien, muy positivo para el Bolívar. Con los cuartos de final de la Copa. Si podemos ser campeones de la Copa Ativo, que es lo que estamos luchando. Y si podemos llegar hasta las últimas fechas peleando la Liga, creo que es lo que Bolivia aspira. Si bien siempre se quiere ser campeón en todos los frentes, la realidad es que es difícil y nosotros lo estamos peleando. Nada, ojalá lleguemos hasta el final de todo, luchando por todo. ¿Qué es lo que te pide a ti Beñat? Sí, lo que decís es una realidad. Contamos con grandes jugadores, con un plantel enorme, muy bueno. Y hay muchas individualidades en todos los puestos. Yo este año la verdad que con Beñat he jugado como interno, he jugado como segundo delantero, he jugado como carril. En todas las posiciones donde me necesitas yo estoy. Hoy, por ejemplo, entré como carrilero por izquierda. Teniendo en cuenta que nuestro juego agresivo, principalmente de local, hace que en los carriles él pueda poner gente más con característica ofensiva. Entonces me ha utilizado en esa posición. Pero comparto lo que vos decís. A mí me ha tocado entrar como interno para intentar repartir el juego, para hacer la conexión entre lo que son los volantes y los delanteros. Me ha tocado jugar de segundo punta para tirar diagonales e intentar buscar profundidad. Y hoy me tocó como carrilero por izquierda. La verdad que a él le gusta tener un equipo un poco camaleónico e intentar adaptarse a las características del rival. Y en base a eso poder utilizar todas las herramientas que tiene, en base a la calidad de los jugadores, para poder lastimar. Esa es un poco la lectura que hace el profe.